Bueno gente, estamos acá para hacer un video nuevo En realidad es diferente porque No estamos en la creamfield Pero claro, queremos aclarar un poco Las dudas de la gente que andan tirando por ahí una cantidad de verdura Y tal, que cara que está la entrada No, mentira, no está tan cara la entrada No está tan cara la entrada Vamos a hacer un poco de comparativa Y poner un poco de perspectiva entonces de como va la fiesta Porque hay gente que es la primera vez que viene Una creamfield que vamos a Uruguay Pero bueno, vamos a presentarla primero La fiesta entonces oficialmente Es la primera creamfield de 2017 Aunque hubo una anterior Hubo una anterior que fue Punta del Este en el 2008 Que estuvo Hernán Cataño, Jimmy Bané Hernán Cataño también Seth Fontaine, Cedric Gerbe Y 16.000 lolita que nadie sabe que carajo pasó con esa gente En esa época estaba muy de moda Y estaba Fernando Picoño Mar de Uruguayos, nada más Y era un festival, digamos, mini de un día Digamos que para este momento Desde Ticantel Ya entonces los precios de venta de entradas Están 1.980 pesos La entrada general ¡Eh! Carísimo, carajo Que yo pagué para Sven menos Pagué 800 pesos Nunca Dale En la Hospitality en Early Birds O sea, la primera sección de venta de Early Birds En Hospitality Está a 3.300 pesos Y la VIP de pie Para tener que la gente no te aplaste Y te aparente 4.070 Eso es entonces Los precios que están desde Ticantel ¿Ok? Si cuando se entra a comparar precios Tampoco está nada mal No, tampoco está nada mal Bueno, a ver, intentámonos La Greenfield en realidad son 4 días 4 días, ¿no? Si no me equivoco La Greenfield, por ejemplo, es más larga de la de UK Entonces la de Reino Unido Son 4 días Son 4 días Y la entrada estaba a 107 dólares Y fueron 70.000 personas Exactamente 4 días Y es la entrada más barata Entonces Pero lo que tiene el sistema de UK Es que tiene un sistema de pagos Vos podés asegurar tu entrada Con, por ejemplo, un depósito de 20 libras Y que, por ejemplo, para el 29 de septiembre Ya empieza ese depósito de 20 libras Para la edición del 2018 Así que ya lo saben Mucho tiempo Y no hay line up Y no hay line up, chicos No hay line up Por lo general en sí Se tiran a veces 3 veces antes A veces 2 Acá realmente fue todo muy rápido Sí, aparte se va confirmando En cada una de las ediciones Se va confirmando A medida que quedan confirmados los artistas Porque es medio difícil Está todo mundo viajando Bueno, por ejemplo Pongamos una comparativa Si es Melbourne Que es en Australia Para la gente no sepa dónde es Melbourne La entrada cuesta 5 palos Háganlo así 4.900 y algo Que todavía no pesó, obviamente Después en Argentina Que Gonzalo ha ido en el 2015 Costaba 2 palos 300 Más el pasaje El pasaje El hotel El hotel También Y obviamente comer Y transporten Si acá estás ahí Vas en un taxi Vas y volvés Si te aburrías Vas y volvés Y eso es solamente La entrada básica Y es la entrada básica En Chile, por ejemplo Y fueron 120.000 personas Exactamente Ojo En Chile, por ejemplo También la entrada general Está a 1.262 pesos Y también hay parte De line up confirmado Parte no Así que bueno Pero por ejemplo Vamos a ponerlo Están confirmados Tiny Tempa Nervo Baker Matt Yellow Claw Gans Ohio Klinklund Kreiger Matzo Liburig Paul Kronberger Siv Gaskley Ukei Kaiso Y The Black Madonna ¿Y cuántas fue a la 2016? Y fueron 30.000 personas 30.000 personas Chicos Es bastante Saben más o menos La cifra de lo que es Esta es la primera Acá Oficial La otra también era oficial Pero fue hace mucho tiempo Ya en realidad Esta es la primera Que van a haber tres Es imposible Que ahora vengan 30.000 personas Es imposible Que vaya un taco De gente Como van a Argentina Y no van a venir Chicos de Argentina Acá Van a venir re pocos No sueñen con eso Aparte no sabemos Si tenemos realmente capacidad Para alojar Por ejemplo 30.000 personas En hoteles Acá La capacidad no da No todo el mundo Se va a quedar Pero en general Y tampoco No sé si llegamos A viajar todos El mismo día Porque tampoco La capacidad del transporte Tampoco nos da Para 30.000 en un día Es muy difícil A ver Para ver a Sven Que era solo un artista Solo 100 dólares Vamos arriba Uno solo Nada más Y era uno Con respecto Al line Bueno Este line Es muy interesante Al cual está Renan Catania Como estuvo Hace unos cuantos años En 2008 Es un clásico No puede faltar Obviamente está Está Luciano Está Nervo Le puede gustar a unos Y a otros no Pero hay gente que le gusta Y obviamente va a ir gente a verlo Y siempre ha habido en las ediciones Gente del lado más Digamos Más conocido O comercial O más pop O lo que Como se les ocurra llamarle Y gente de Lander también Y consisten Y conviven En distintas carpas También está Richie Houting Que es como Vamos arriba Richie Houting Richie Houting Nos viene a señalar Creo que de que está a milenio Que no viene Así que Vamos arriba Hace tiempo que no lo ven Y es un muy buen espectáculo Es casi como ver Está a la misma altura Entonces La verdad que sí También tenemos a Robin Schultz Y a Yellow Clown Para la gente que no sepa Le vamos a informar Por lo menos Un poquito Bueno por ejemplo Lee Barrage Que es uno de los que viene Tiene 48 años Hace Acid House Minimal Tech Y Tech House Fue parte de Trident Zone System Que estaba con Sasha Y Craig Richards Y aparte de eso Han mezclado discos De Who's Choose Global Underground Y Valant Así que si no conocen Los sellos Vamos a Ruka También disfruta All Day I Dream Que obviamente La estuvo sacando En el Burning Man El lugar favorito De Gonzalo En el 2011 Así que vamos Tiene una pila Como por estar Hay historia También tenemos a Robin Schultz Que es un alemán Que empezó su carrera Como dicen En el 2007 Y se dedica al Deep House Y al Tropic House También otro género Así que Buena mezcla Y bueno Y después tenemos a Yellow Clown Por ejemplo Hay más obviamente Van a haber más DJs Pero por ejemplo Hasta ahora hay esos Anunciado está Que es un dúo Que es de Jim Heiser Y Nitzel Que son de Holanda Bueno Hacen Trap, Bass y Hardstyle Que yo me acuerdo De una cantidad de fiestas Que ven acá El año pasado o anterior De todo este estilo Y mucha gente iba en realidad Y mucha gente iba también Así que eran muy populares Que también son del sello Ultra Vamos arriba Ultra Y de Spinning Vamos Ruka Spinning Gran sello El número uno Que lo compró Warner hace poquito Y también tenemos a Oliver Heldens Que empezó su carrera En el 2012 Y también toca Future House Deep House Y bueno También está en Spinning Y en otros sellos También se ha dedicado A desparramar música Por el mundo entero Así que A nosotros nos parece Que para ser una primera edición La música va a estar buena El line up Van a haber artistas nacionales Van a haber muchos más Está Javier Misa Está Alana Está Fernando Picón Está Manglus Y todavía No hay todos los confirmados Lo dice el mismo El cartel Entre otros Entre otros Así que Si queda una buena Toca de artistas Puede venir una cantidad De Argentina Como está también confirmado Momo Trosman Y otro más Pero a ver Vamos arriba Es un fiestón A lo mejor Hasta Black Madonna Termina confirmando Porque todavía Si va a venir a Chile La diferencia Sería fantástico En un avión Dos horas Tres horas Hasta acá Así que ya saben Menos crítica Si no les gusta No vayan Para mí vale la pena Richie Houghton Y vale la pena Catanio Y Luciano Vamos arriba Ya por eso Acá costaría Un disparate La entrada Para eso Un disparate Para los tres juntos De por sí Y a gente Después que Una vez que vieron el set Porque hay que elegir los horarios Pero a veces Como van a ser dos escenarios O poquitos No se va a cruzar El line up Entre una carpa Y un escenario Y el otro Para tener que elegir Entre uno y otro En general Vas a poder ver Todo lo que quieras Póngase una pila Vayan o no vayan Pero no le den Por arriba un caño Vamos arriba Es un fiestón Y aparte Es producido por gente de acá Así que Pusieron ahí Unas ganas De que funcione Y van a haber Dos más Aparte de esta Entonces vamos arriba La verdad que sí Nos vemos Que pasen bien Nos vemos ¡Tacan a la entrada! No, mentira Déjense de decir eso Me tiene podrido diciendo eso O sea chicos Vamos arriba Nos vemos Que pasen bien Suerte Bye Adiós Adiós Adiós